Hace unas horas se viralizó un par de vídeos, donde se observa a un conductor manejando un convoy modelo CAF. NM16 en estado de ebriedad, evidenciado por una usuaria. En el vídeo se aprecian las latas de cerveza, así como a una mujer que lo acompañaba y que de acuerdo a información de los usuarios, se iban besando dentro de la cabina, bebiendo mientras conducía. Esto pasó en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Adicional a esto, en un segundo vídeo, se observa la intervención de los elementos de la policía bancaria industrial, adscritos al metro, para detener al conductor y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. En el intento por detenerlo, hubo un enfrentamiento que comenzaron sus compañeros del conductor borracho, agrediendo a los policías para evitar la detención de su compañero, solapando algo que pudo terminar en tragedia, debido a la ausencia de pilotaje automático, así como de un sistema eficaz de comunicación y el tablero de control. Ahí están las latas de cerveza. Ya está grabada sin problema. Está grabada sin problema. No pasa nada. 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 Speaker 6, numeron. Ya hagan por Scott, un includes vendor, vengan aarina y vengan a Kilmer. Va a tomar una prueba del palet. Si la gente es el grupo operó, es el único que les crea. Moleuição que va aああ dimensifiquete. En contacto con el policía policía dasldora. ¿Quién hace el proceso? 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 Seguimos todos, mira. Te lo voy a decir una cosa. Si no se ha tomado, mamá se le va a hacer una prueba. ¿Que hay nada más? Dame tu nombre y tú llegas para verificarle a los diputados. Es que por eso ya sabemos que el protocolo. Nada más, bien. Gracias. Están haciendo la agresión, los reconocientas. ¡Candido! ¡Buenas en el Congreso! ¡Suscríbete al canal! 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 El personal del metro se dio hasta el momento en que los elementos de la policía, les informaron que por obstruir la justicia, también se los llevarían detenidos. Así es como fue detenido y trasladado el conductor del metro, quien manejaba acompañado de una mujer y bebiendo cervezas mientras conducía. Mientras tanto el metro de la Ciudad de México, no se ha pronunciado respecto a este incidente ocurrido en línea 1. Esto deja ver una vez más que el sindicato del metro, como ya se vio en otros casos, siempre han solapado estos actos desde hace años, que con actos como este que ponen en peligro a cientos de usuarios. Es lamentable ver situaciones como esta, a pocos días de la tragedia ocurrida en la línea dorada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!